Quiero expresarles ahora aquí en Miguel Hidalgo que no vamos a fallar. Hay que profundizar en la democracia, hay que profundizar en la política social, hay que distribuir de mejor forma el presupuesto para la gente que más necesita. Y aquí en la Ciudad de México necesitamos más vivienda, mejores servicios, necesitamos que la Ciudad de México se coloque a la altura y a la vanguardia de cualquier ciudad del mundo. Me siento muy bien acompañado por todas ustedes, me siento muy bien acompañado por todos, porque somos un equipo y somos un proyecto y vamos a triunfar. Quiero ser coordinador para bien del país, quiero ser coordinador para ayudar a la gente, quiero ser coordinador para tomar justicia, quiero ser coordinador para sacar adelante a México. ¡Sí, sí, sí! ¡Suscríbete al canal!